El Secretario de Comunicación ha asegurado que la posta ha jugado con el dolor de las familias. No, señor Secretario, no es la posta la que ha jugado con el dolor de las familias, no es la posta la que tenía una postura en público y otra en privada, no es la posta la que prometió desclasificar los documentos que hoy vuelven a prometer desclasificar, porque su palabra vale tan poco que tienen que prometerlo dos veces. No es la posta la que ha ocultado la verdad. La Ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha asegurado que tenemos que tomarnos más en serio la seguridad nacional, me alegra que reconozcan lo poco en serio que se lo ha tomado el Gobierno, un Gobierno tan incompetente que permitió que le metieran una grabadora a un Consejo de Seguridad Pública del Estado, a un Presidente de la República. Esos son los que cuidan nuestra seguridad nacional. Me alegra que se la vayan a tomar más en serio. En la posta encontrarán siempre el periodismo, el mismo periodismo que hemos hecho toda la vida, crítico, frontal y fiscalizando al poder, los de ayer, los de hoy y los de mañana. En la posta creemos en un periodismo independiente y no solo lo creemos, lo ejercemos y nos sacamos la madre por él. Si hay que ir a responder a las instancias que el Gobierno considere, aquí estamos, ya estamos acostumbrados.